El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos recuerda la importancia de respetar, valorar y proteger a todas las mujeres de nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres es un problema global que afecta a millones de mujeres cada año, no conoce fronteras, afecta a mujeres de todas las edades, razas y clases sociales. Las mujeres reclaman justicia en una sociedad aún profundamente signada por la violencia sexual y las desigualdades económicas, y por la tendencia a tratarlas como objetos. Llevan las cicatrices de la trata de seres humanos, de las migraciones forzadas y de las guerras. En Cristo, mujeres y hombres están revestidos de la misma dignidad bautismal y reciben en igual medida los dones del Espíritu Santo. Gálatas 3.28 Desde el principio, la creación articula unidad y diferencia, dando al hombre y a la mujer una naturaleza, una vocación y un destino compartidos y dos experiencias distintas de lo humano. Las mujeres también esperan una iglesia más proactiva, donde sean respetadas, reconocidas y participen en todos los procesos integradores y pastorales. Preguntémonos, ¿cómo la iglesia puede ampliar un espacio de mayor protección, participación e inclusión de las mujeres? Urge como sociedad reflexionar sobre este problema y sobre las acciones que podemos emprender para poner fin a la violencia contra las mujeres. El acompañamiento y la decidida promoción integral de las mujeres deben caminar al mismo ritmo. Hermanos y hermanas, herir a una mujer es ultrajar a Cristo, que tomó su humanidad con la encarnación en una mujer madre llamada María. Del cuerpo de la mujer ha salido la salvación para la humanidad. El Papa Francisco nos ha dicho, por cómo tratamos a la mujer, entendemos nuestro nivel de humanidad. Paz y bien para todos y todas.